Espérenme que algo me pasó, algo apareció mal, espérenme tantito Ahí está ya Pati, ¿ya pudiste compartir pantalla? ¿Listo? ¿Listo? Ah, sí, que sea un vivo en Facebook Vamos a ver, ¿compartir pantalla? Ahora sí, ahí estás ya ¿Listo? Listo ¿Y ya se ve la presentación? Sí, ya se ve No, no se ve la presentación ¿Te ves tú? Sí, ya se ve la presentación y también en Facebook Ahí está ¿Qué? Yo lista Yo igual lista, Chiu, cuando digas Ok, perfecto Estaba cargando, pero bueno ¿Comenzamos, directora? Si quieres, demos unos ¿Qué hora es? Tengo que empezar como puntual Mientras así se va viendo la charla Y se ve que estamos como en Previo De hecho, nos escuchan De hecho, nos escuchan Yo igual lista, Chiu, cuando digas Ok, perfecto Estaba cargando, pero bueno ¿Comenzamos, directora? Si quieres, nos escuchan Si quieres, nos escuchan ¿Qué hora es? Tengo que empezar como puntual Mientras así se va viendo la charla Y se ve que estamos como en No, no Previo De hecho, nos escuchan Yo igual lista, Chiu, cuando digas ¿Qué hora es? Está cargando, pero bueno ¿Comenzamos, directora? ¿Comenzamos, directora? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos, directora? ¿Comenzamos, directora? ¿Comenzamos, directora? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir estas transmisiones en vivo, semana a semana. Continuamos con el programa del Planetario Tu Casa. El día de hoy vamos a irnos al mundo del bioemprendimiento, o también conocido para algunos como emprendimiento de base científica y tecnológica. Si bien es cada vez más frecuente que jóvenes con trayectoria en el área de las ciencias de la vida, por ejemplo, la biotecnología, estén pensando en emprender. Sin embargo, pues muchas veces las dudas nos invaden en no saber cómo empezar, cómo posicionar la marca, cómo hacer un modelo de negocios, cómo bajar fondos, entre muchas otras dudas. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la maestra en ciencias Patti Rodil, quien tiene amplia experiencia en ese sector y nos presenta el webinar titulado Biotecnología, mitos y retos para emprender en Latinoamérica. Antes de comenzar, voy a leer parte de su trayectoria. Patti Rodil es maestra en biología molecular por el Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas y biotecnóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó una estancia académica e industrial en el Iskitis Institute for Cell and Molecular Therapies en Australia. Durante tres años dirigió Laboratorios Micros, empresa mexicana reconocida como una de las 50 más innovadoras en el sector salud por AXA Challenge. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales y comunidades de emprendimiento y fue representante de México en eventos internacionales en Chile, Alemania, Colombia, Perú y Estados Unidos. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo en All Biotech, una organización sin fines de lucro que trata de posicionar a la biotecnología de la mano de la bioeconomía como un modelo de desarrollo en América Latina. También es líder del Global Community Biosummit del MIT. En 2020 lanza el proyecto de Skills PhD para enseñar habilidades blandas a científicos e ingenieros y ayudar a nuevos emprendedores a lanzar sus proyectos. Bueno, después de esta breve trayectoria por tu estancia aquí, Pati, pues la plataforma es toda tuya. La dinámica va a ser la siguiente, Pati nos va a compartir y al finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas, así es que vayan enviándonos todas sus preguntas. Adelante, Pati. Listo, listo. Muchas gracias. Sí, bueno, pues la idea de esta plática es hablar principalmente como sobre mitos y retos que hay para bioemprender en Latinoamérica. Yo me enfoco mucho en lo que es el área de la biotecnología y entonces realmente sí existe el término bioemprendimiento, bioemprender, pero voy a hablar como de forma más general de lo que es emprender en áreas de ciencia y tecnología, no solamente en biotecnología. Entonces, esta frase para iniciar me gustó mucho, que dice, bueno, que la historia ha probado que para empezar una nueva compañía de biotecnología no es para los débiles y es que en realidad pues es un ecosistema y es un sector que es difícil, pero que al mismo tiempo pues es muy interesante porque hay mucho, puede haber mucho retorno a la inversión en el área de biotecnología y de tecnología en general. Entonces, empiezo hablando un poco sobre las diferencias entre distintos tipos de emprendimiento. De entrada, ¿qué es como tal bioemprendimiento? Bioemprendimiento es usar entidades biológicas o sus partes para generar ganancias a través de un negocio. Recordemos que, bueno, emprender, la idea siempre es tener un negocio y que eso pues genere ganancias, ¿no? Y la otra definición es que sea crear, construir y comercializar un producto que provenga de la biotecnología. Hay, digamos, tres tipos, normalmente se trabaja como dos tipos de emprendimiento distintos, el que es el tradicional y el que es el emprendimiento que es de alto impacto. Las principales diferencias entre estos dos son que el tradicional no utiliza o no se basa todo su modelo de negocios en la tecnología, mientras que el de alto impacto sí se basa en tecnología y la rapidez con la que se puede crecer o se busca crecer el negocio. Entonces, el tradicional tiene un crecimiento más sostenido a largo plazo, mientras que el de alto impacto lo que busca es crecer muy rápido y llegar a muchos lugares, regiones, incluso a nivel global, de forma muy acelerada. Y dentro de este emprendimiento de alto impacto, y distinguimos lo que es como tal el bioemprendimiento, que tiene características específicas y por eso también se trata como independiente. Entonces, viendo las diferencias es que, bueno, el emprendimiento tradicional se basa en productos y servicios tradicionales, pensemos, pues no sé, por ejemplo, puede ser, no sé, desde un negocio de comida, un negocio de logística, un negocio, no sé, de venta de productos, abarrotes, etcétera. Entonces, cualquier negocio que no esté basado en tecnología, mientras que el de alto impacto se basa precisamente en innovación y tecnología y el bioemprendimiento igual, pero que sea tecnología biológica o biotecnológica. Entonces, por lo mismo, el emprendimiento tradicional necesita menos especialización que los otros dos. Los recursos humanos para el de alto impacto necesitan alto grado de especialización porque el emprendimiento va a depender de esos conocimientos técnicos. De la misma forma el bioemprendimiento. Y en su caso, en el tradicional, la infraestructura que se requiere es muy básica y eso va muy de la mano con la inversión. La inversión inicial, pensemos, para poner, no sé, por ejemplo, un negocio de comida o un negocio de venta de artículos puede ser de cientos a miles de dólares, hablando que puede ser muy, muy baja la inversión porque la infraestructura la consigues fácilmente en cualquier lugar, en cualquier ciudad, etcétera. Mientras que los de alto impacto pueden ser infraestructura básica o especializada, depende del tipo. Aquí podemos comparar, por ejemplo, infraestructura básica sería si yo quiero hacer una aplicación, si bien es una innovación tecnológica, necesito principalmente una computadora o un espacio de oficina que lo consiga en cualquier lugar. O puede ser muy especializado, pensemos, no sé, por ejemplo, en CNC o nanotecnología, estas cosas que necesitan, ahí sí necesitas equipo especializado. Y entonces eso aumenta la inversión inicial, que va de miles de dólares normalmente. Independientemente de que la infraestructura sea básica, el gasto en recursos humanos es mucho más alto, entonces la inversión aumenta. En cambio, el bioemprendimiento siempre requiere infraestructura especializada y la inversión inicial puede ir desde miles hasta millones de dólares. Ahora, para esto mismo viene el tiempo de lanzamiento, pues normalmente para el emprendimiento tradicional es más rápido si pienso igual en un negocio de comida. Puedo yo tener una idea, puedo yo conseguir un local, conseguir todo el material y en menos de meses, o sea, un par de semanas o un mes, yo puedo estar ya lanzando un negocio. A diferencia del emprendimiento de alto impacto, que pensemos de nuevo en el ejemplo de la aplicación, necesito tomarme semanas o incluso meses para poder desarrollar, prototipar, probar, etcétera. Y entonces ahora sí tener un producto para lanzar. Y normalmente el bioemprendimiento requiere años porque necesitas hacer pruebas biológicas que te confirmen que el producto o servicio que estás generando sí te da el resultado, ¿no? Y finalmente la última diferencia es que los mercados. Normalmente los emprendimientos tradicionales participan en mercados que ya existen, que la gente ya conoce, que es muy fácil saber, ah, me estás ofreciendo una bebida de distinto sabor o me estás ofreciendo un producto parecido a otro que ya conozco. Entonces ya sé, yo como consumidor ya sé por dónde va. Mientras que el emprendimiento de alto impacto, lo que suele suceder es que es un mercado que ya existe, pero lo va a transformar usando tecnología. Pensemos en, no sé, en empresas como Uber o como Spotify, donde ya existía el servicio de transporte, ya existe la música, pero la forma de entregarlo cambia usando la tecnología. Y en el bioemprendimiento normalmente lo que sucede es que o ya es un mercado que existe, pero lo cambia o se abre incluso un mercado nuevo. Un ejemplo podría ser el uso de bacterias para producir pieles o para producir material para ropa, ¿no? Entonces es algo que es completamente distinto a lo que ya vi. Esas son las principales diferencias. Y ahora hablando de emprendimiento, pues digamos que hay tres pilares importantes. Aquí yo puse bioemprendimiento porque es la plática original, pero en realidad esto funciona como para cualquier emprendimiento de base científica. Y que es muy importante de entrada, pues necesitas tener un equipo que tenga capacidad de producir, de generar un producto que sea nuevo, que sea innovador, pero que además tenga estas capacidades gerenciales. Hay ya estudios, por ejemplo, sobre emprendimientos de base científica en los que se han encontrado que de hecho estas capacidades gerenciales son el recurso más escaso entre los entre los emprendimientos del sector. Y eso pues suele estar relacionado con con la escasa educación en temas de administración que tenemos en estas carreras. Por otra parte, tenemos, bueno, el capital, como como ya mencioné, necesitas una inversión más grande para este tipo de emprendimientos. Y entonces al principio necesitas como invertir mucho tiempo y muchos recursos para conseguir esos recursos que necesitas para desarrollar tu producto. Normalmente cuando emprendemos no pensamos que vamos a pasar mucho tiempo buscando financiamiento, pero para un emprendedor de base científica es una de las habilidades que tiene que desarrollar y además es una de las actividades que más tiempo le va a tomar. Y por su parte, bueno, necesitamos tener la tecnología, el servicio o el producto y tener conocimientos y experiencia en el área. Entonces hablamos de tener una tecnología robusta, que sea fuerte, que sí vaya a generar un producto que sea deseado o requerido por el consumidor al que se busca, pero que al mismo tiempo tengan desde el principio una visión muy clara de dónde va a venir la fuente de ingreso para ese negocio. Entonces esos son los pilares que se requieren. Ya hay estudios, como les decía, normalmente en lo que se falla mucho es ya sea en el equipo, el equipo emprendedor que no tiene estas capacidades gerenciales o la búsqueda de capital. Entonces pasamos ahora a lo que serían mitos y retos. Entonces el primer mito es que el conocimiento técnico va a ser suficiente para iniciar un emprendimiento. En realidad, como estamos acostumbrados nosotros como técnicos, yo como biotecnóloga, por ejemplo, hay mucha gente que conozco de estas áreas, es que hacemos carreras que son muy difíciles en ingeniería, en ciencias. Y entonces como ya tenemos todo ese conocimiento, creemos que vamos a generar un producto y entonces el producto se va a vender solo. Y la realidad es que no es así. Entonces tengo acá lo que presento aquí es como una línea de tiempo de lo que se recomienda. Y lo que se recomienda es que antes de emprender, primero desarrolles justamente esas habilidades gerenciales que suelen estar faltantes. Al mismo tiempo. O juntarte en tener en tu equipo personas que puedan tener estas habilidades. Pero sí es importante que uno busque desarrollarlas. Y reconocer las diferencias entre un proyecto de investigación y un proyecto de inversión. Estamos acostumbrados a trabajar en academia, desde la licenciatura, si tenemos un posgrado. Y estamos acostumbrados a lo que te requiere y a los resultados que necesita un proyecto de investigación. Pero un proyecto de inversión, donde se espera un retorno a esa inversión, es un proceso totalmente diferente. Entonces una vez que ya emprendas, yo normalmente recomiendo dos enfoques. Un enfoque interno hacia adentro de la compañía y un enfoque externo hacia, digamos, como el público o hacia afuera. Y entonces de inicio, pues el primer enfoque tiene que ser justamente en desarrollar ese producto. Ya sea que todavía haga falta investigación o ya esté casi listo, pero sí necesitas desarrollarlo en todas las necesidades que tiene un proyecto. Desde la tecnología muy robusta hasta cómo va a ser el empaque, cómo se va a entregar, etcétera. De forma interna y hacia afuera, el enfoque tiene que ser justamente en buscar esas fuentes de recursos, a esos inversionistas, créditos, etcétera. Que te van a permitir mantenerte trabajando el tiempo necesario para tener un producto que sí se vaya a lanzar al mercado. En la segunda etapa, entonces ya pasamos a la manufactura y la producción. El enfoque tiene que estar en ver cómo se va a producir y hacia afuera en cómo se va a vender. Entonces esta comercialización es hacia quién es el mercado, cómo y cuánto va a generar, etcétera. Y finalmente, bueno, si ya pasaste estas dos primeras etapas que pueden llevar, dependiendo del emprendimiento, pero en el caso de biotecnología pueden llevar años, y ya tienes un producto en el mercado que funciona, que empieza a generar retornos, entonces puedes empezar a pensar en investigar y desarrollar nuevos productos, ya sea algo completamente distinto o una mejora al producto inicial, y el enfoque externo pues va hacia buscar colaboraciones y vinculaciones. El segundo mito es que toda la tecnología se tiene que desarrollar desde adentro, uno solito como empresa, desde cero. Y eso es algo que de hecho escucho mucho. Llegan muchos emprendedores diciendo, ah, tengo una idea, pero no se ha hecho nada parecido. Entonces, normalmente la realidad es que sí se han hecho cosas parecidas, pero que además, como ya vimos que necesitas más tiempo para desarrollar un producto, es mucho más difícil si tú buscas inversión para empezar desde cero, algo que te va a llevar tal vez 10 años, que si ya tienes un avance en el desarrollo del producto y entonces puedes disminuir ese tiempo a que un inversionista te pueda ayudar a tener el proceso en tres años, por ejemplo. Va a ser mucho más fácil hacer eso. Entonces, aquí hablamos como de tres formas en las que se puede hacer ese desarrollo y esa transferencia de tecnología más rápido. Bueno, pues la primera definitivamente es como a través de patentes que tengan instituciones. Es un tema interesante en el caso de México porque si vemos aquí esta gráfica, tenemos en azul más clarito, digamos, y del lado como gris, azul oscuro. Las patentes que se generan, que se concedieron en el 2018, en el segundo lugar tenemos el caso de México y vemos que en realidad la mayoría de las patentes de las 9 mil y tantas que se dieron en 2018, pues son producidas por extranjeros. Entonces, de hecho, menos del 10% se les conceden a los mexicanos. Pero además sabemos que de esas 457 que se concedieron a mexicanos, solo el 2, 3% máximo cada año llega realmente a comercializarse. Entonces, es importante que tener una patente no te va a asegurar que ese producto o ese servicio vaya a funcionar en el mercado. Por otra parte, está el tema del licenciamiento. En Estados Unidos, ya hace muchos años, en 1980, se lanzó el famoso Beidol Act, que es este acta que permitía transferir la tecnología más fácilmente del sistema gubernamental hacia las empresas. Y eso aumentó e hizo crecer rápidamente la comercialización de productos de tecnología. Antes de esto, se producían muchas patentes, pero se comercializaba menos del 5%. Y aquí vemos como un poco el comparativo con México. Entonces, es importante que empecemos a pensar también que las políticas públicas son importantes para el franquero. Y hay otras iniciativas muy similares al Beidol Act en diferentes países tan distintos como India, España, Alemania, por ejemplo. Pero también existen otros modelos de licenciamiento en países como Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. En México, hace cuatro o cinco años ya, se le hizo un cambio a la ley de ciencia y tecnología que todavía está vigente, en el que ya se permite que un investigador o una persona que sea parte de un centro, una universidad, un centro de investigación, pueda también formar parte del equipo fundador de una empresa. Y esto fue un paso muy importante para que empiece a desarrollarse cada vez más emprendimientos científicos en México. Pero aún nos falta tener como modelos más específicos y más robustos en temas de licenciamiento. Y bueno, ahí por otra parte también la parte de innovación abierta. Esto es muy interesante porque normalmente pensamos que la propiedad intelectual debe ser cerrada. Pero hay ejemplos muy interesantes principalmente en el área de tecnologías de información donde en realidad la innovación ha sido completamente abierta. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Es que el lanzamiento es mucho más rápido porque creas grandes comunidades que empiezan a colaborar. Entonces, en este caso tenían, por ejemplo, temas de código y la gente empezaba a compartir los códigos, a publicar los códigos, a compartirse los códigos entre ellos. Y eso hacía que mejorara mucho más rápido. Y entonces puedes acceder a conocimiento más rápido. Y un poco esta idea de la innovación abierta, pues está en lo que se conoce como la cultura maker, que incluso llega hasta los emprendimientos biotecnológicos en la parte de biología do-it-yourself. Y ejemplos grandes que ya hay en tecnologías e información de código abierto son, por ejemplo, WordPress y Linux. Entonces, son modelos interesantes y que demuestran que no necesariamente necesitas tener la propiedad intelectual cerrada para poder tener empresas exitosas. El siguiente mito es que este es algo que se escucha mucho, es que en Latinoamérica no hay dinero para invertir, nadie quiere invertir. La realidad es que sí hay dinero y hay bastante dinero. Y si nosotros nos vamos a investigar, por ejemplo, con LAPCA, LAPCA es la Asociación Latinoamericana de Capital Privado, vemos que en los últimos 10 años han más que duplicado, o sea, han multiplicado sus inversiones en América Latina. Y además también se han creado cada vez más fondos de inversión. Esto es interesante, México en realidad es el segundo país en el que más inversión hay, es el 23% del total en América Latina, casi el 24. Aunque en realidad Brasil tiene pues también políticas públicas y un ecosistema de emprendimiento más fuerte que le ha permitido liderar las inversiones privadas en América Latina. Y en cuanto a sectores, pues aquí en la parte de abajo vemos los distintos sectores, biotecnología y salud, que normalmente los juntan en un solo rubro. Es menos del 5% todavía, pero tenemos por acá, por ejemplo, tecnología agrícola, que es el 7%. Y definitivamente hasta el momento el más fuerte es FinTech, que son tecnologías de información en finanzas, todas las aplicaciones y aplicaciones web, etcétera, para finanzas. Pero los otros rubros están creciendo. Entonces dinero hay, inversionistas hay, hay que pues encontrar la forma de llegar a ellos. Y por eso al inicio decía lo importante que es tomar la búsqueda de inversión como un, como un trabajo, en realidad como parte del emprendimiento. El siguiente mito es que, que los emprendedores jóvenes son más exitosos. Y esto, este me gusta y se me hace muy interesante porque nos han como machacado la cabeza con ejemplos como Facebook y Microsoft y Apple, donde eran emprendedores muy jóvenes, genios, revolucionarios que, que empezaron sus empresas a los 19 o 20 años. Pero la realidad es que este no es el promedio. O sea, el, el promedio no, no, no sucede así. Y además se ha encontrado que en realidad sí empezaron sus empresas muy jóvenes, pero su mayor éxito llegó hasta más tarde, ¿no? Entonces, este es un estudio que en realidad se hizo en Estados Unidos. No hay datos todavía para América Latina. Pero el promedio de edad es de emprendedores que logran tener empresas en crecimiento y empresas en crecimiento las miden por el número de empleados que van en, que van generando. Es de 42 años. Y en el caso de alto impacto, empresas basadas en ciencia y tecnología sube hasta 45 años. En la parte, en el sector de biotecnología, el pico normalmente está entre 40 y 60 años. Y eso está muy interesante porque de hecho va mucho más allá en edad que otros sectores. Y la razón de esto, bueno, lo que se cree que pueden ser las razones es que de entrada, pues son personas que tienen más experiencia en la industria o con la tecnología en específico. Que también ya se han vuelto mejores ejecutores y ya han generado esas habilidades de administración. Pensemos, por ejemplo, cuando tú haces un proyecto de investigación, si bien no es igual, cuando un investigador ya lleva años administrando sus recursos, administrando recursos humanos en su laboratorio, etcétera, va a ser más fácil que esa experiencia la transfiera a su emprendimiento que un estudiante joven que puede tener una gran idea, pero que no tiene todas estas habilidades todavía. Y aquí es importante decir que no, la idea es no decir, ah, eres joven, no emprendas. O sea, no es para nada eso. Sino que creo que sería al revés. Es decir, aunque ya seas más grande, o sea, tienes grandes probabilidades de ser un emprendedor exitoso, pero también si eres joven, puedes buscar integrar a tu equipo personas que tengan mucha más experiencia que tú para aumentar tus probabilidades de éxito. Y bueno, otra cosa que se ha encontrado es que el interés por emprender, principalmente en estas áreas científicas y tecnológicas, surge en posgrado, principalmente en doctorado y postdoctorado. Entonces, eso también puede explicar un poco por qué la curva sube hacia más edad, más avanzada. Y bueno, el último mito del que les voy a platicar hoy es este tema del marketing. Muchas veces confundimos marketing con publicidad, pero en realidad no son lo mismo. Y la idea que se tiene es que el marketing es un proceso que es independiente al desarrollo del producto. Entonces, pensamos, ok, voy a desarrollar un producto, ya que el producto esté listo, entonces me voy a enfocar al marketing. Y la realidad es que no es así. Si vemos acá la definición, el marketing en realidad es un proceso en el que planeas y desarrollas el producto, fijas el precio, promueves y distribuyes. Entonces, la publicidad normalmente llega hasta acá, en la etapa de promoción, pero todo el desarrollo del producto tiene que ver con marketing. Y por eso, grandes empresas basadas en ciencia y tecnología tienen lo que les llaman, bueno, y de todo tipo tienen lo que les llaman product managers, que es esta persona que tiene experiencia en la parte tecnológica, pero también experiencia en la parte de marketing. Y lo que hacen es pensar un producto desde cómo van a generar ese producto enfocado a un público y cómo pasar todo el proceso de desarrollo hasta cómo va a ser la publicidad, la promoción y la distribución de ese producto, ¿no? Entonces, el proceso de marketing en realidad no es independiente. Debería ir desde el inicio. Uno debería pensar, ok, si voy a generar un producto, este producto, ¿qué necesita el cliente? ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Cómo voy a hacer para que le llegue a ese cliente, no? Entonces, eso te puede dar idea también de qué necesita el desarrollo de tu producto. Definitivamente en estas áreas de emprendimiento científico se subestima la importancia del marketing. Se ha encontrado ya que las empresas que están basadas en ciencia tienen siempre, siempre tienen menos personal de marketing que otros negocios. Y, bueno, definitivamente es necesario un cambio, dejar de orientarse solo en la tecnología a pensar en el mercado. Entonces, pienso, ¿quién es mi mercado? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo puedo enfocar la tecnología o el producto que ya tengo hacia ese mercado? Y otra cosa que es importante mencionar aquí es que en estas empresas, normalmente las de alto impacto, pero más todavía en las que son basadas en productos científicos, el marketing científico es muy importante. ¿Y a qué nos referimos? Una cosa es, como digamos, el marketing general, esta planeación, promoción y distribución hacia quien es mi consumidor específico. Pero en el marketing científico hablamos de generar, por ejemplo, artículos científicos, de ir a congresos, de presentar encumbres del área. Y eso tiene una relación directa con la imagen y la reputación de la empresa. Entonces, el esfuerzo tiene que ser doble. Hay que hacer como marketing general hacia lo que va al público, al que le voy a vender. Y el marketing científico, que es lo que le da validez y reputación a que realmente son personas experimentadas en el área que van a poder vender un producto. Pensemos, por ejemplo, no sé, en el área de la salud, una empresa de pharma, que si bien su público puede ser, por ejemplo, pues no sé, médicos y enfermeras, etcétera, dueños de hospitales y así, de todas formas tienen que estar generando artículos científicos y presentando en congresos precisamente para que les dé esa validez de que sí tengo expertos dentro de la empresa que saben lo que están haciendo y por eso puedo producir, no sé, vacunas, medicamentos o lo que sea, ¿no? Y con los emprendimientos, como son más pequeños, pues es todavía más importante, porque dicen, bueno, pues sí, tú dices que haces esa vacuna, pero ¿cómo sé si funciona? ¿Dónde están tus pruebas? Entonces el marketing debe ir hacia los dos lados. Y entonces ya con esto pasamos ahora sí a los retos. Los retos, uno de los principales retos es que para empresas de base científica es que el tiempo de desarrollo en realidad es muy largo y eso que es lo que hace que sea más difícil, como decíamos, tener recursos suficientes para mantener este desarrollo. Aquí vemos tres ejemplos. Está en la parte de arriba ciencia e ingeniería, después viene software y después ciencias médicas que normalmente lo ponen aparte porque tienen como un proceso muy específico. Y al final vienen las fases que sería investigación, pasar la tecnología de la investigación o la comercialización o el desarrollo del producto como tal y al final viene la comercialización. Entonces aquí no vemos tiempos, pero en realidad no los podemos imaginar. Por ejemplo, en la parte de software, pues tenemos que al principio tienes una idea básica, un concepto, empiezas a desarrollar y hacer pruebas y, por ejemplo, pasar del desarrollo de las pruebas a escalar a un modelo más realista. Esto puede ser muy rápido, puede llevarte un mes a hacer modelos y después a mejorar las interfaces. Esto te puede llevar un par de meses también, dependiendo obviamente de lo que estés haciendo. Pero puede ser muy rápido. Y para llegar a la parte de comercialización, incluso muchas empresas de tecnología empiezan a comercializar sus productos desde que están en prototipo y te avisan, estamos en prototipo, beta, etcétera. Pero puedes empezar a utilizarlo y eso les da herramientas para después mejorarlo con base a la retroalimentación de los usuarios. A diferencia, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con medicina. Necesitas la investigación básica, la investigación preclínica y después vienen todas las fases clínicas en las que tú no puedes empezar a vender un diagnóstico o un medicamento, una vacuna, etcétera, antes de llegar a una fase 3. No les puedes decir, ah, bueno, no se preocupen, está en desarrollo. No se puede hacer eso. Y en la parte de ciencia e ingeniería, pues también, o sea, pensemos, no sé, un ejemplo aquí es como un producto que vaya hacia biotecnología industrial, por ejemplo. Entonces, aquí el reto más grande es pasar de esta parte del laboratorio donde tú lo haces ya sea en una cajita Petri o lo haces en un reactor pequeño a escalarlo y pasar a una siguiente etapa donde no solo tienes un prototipo, sino que ya sabes que sí funciona en un reactor tamaño industrial. Esos suelen ser como los pasos difíciles. Y en esta escala, que es una escala del 1 a 9, esta es una escala que se llama escala de madurez tecnológica. Esta escala fue desarrollada por la NASA. Entonces, en esta escala vienen distintos pasos y el chiste es que, bueno, al final realmente esa tecnología o ese producto se logre lanzar al mercado. Y normalmente en México lo que viene, por ejemplo, la inversión pública, lo que son proyectos de investigación como tal que vienen de inversión pública, normalmente están en las primeras escalas, en las primeras etapas, como del 1, 2, hasta el 5 todavía, pero ya con trabajo normalmente alrededor del 3 y el 4. Y la comercialización, si vemos acá viene hasta el 8 o el 9. Entonces, en esta etapa, que va del 5 al 5, el 6 y el 7, es donde es más difícil pues conseguir inversión, ya sea pública o privada. Y aquí es donde tiene que estar como todo el enfoque del emprendedor al inicio de la empresa. Me voy a saltar esta porque es un ejemplo más específico, nada más. Después vienen, pues los emprendimientos de base científica necesitan una alta inversión en recursos, como veíamos al principio. Y entonces normalmente para un inversionista, digamos cualquier, cualquier emprendedor, te van a decir que al principio consigas que tu familia, amigos e inversionistas ángeles te inviertan para hacer el desarrollo. Y después te vayas así fondos de capital y fundaciones y después pases a dar acciones privadas. Y eventualmente, depende cuál sea tu mercado, puedes ir a venderle a grandes corporaciones, en este caso es de biotecnología, pero es de todo tipo. O puedas salir a bolsa, y eso te puede llevar 10, 15, 20 años. Pero, pero en realidad este modelo ya se considera como pasado, especialmente en las áreas de mucha especialización. Por eso que les decía, porque es muy difícil pasar de una etapa, de una etapa muy temprana y saltarse hasta una etapa de comercialización. Además de que este modelo funciona mejor en países en los que, pues la familia de ahí los amigos pueden invertir y tienen esa cultura de inversión. Mientras que en países latinoamericanos como México, pues es mucho más difícil que cualquiera de nosotros, digamos, ah, le voy a decir a mi familia que me invierta, no sé, tantos miles de dólares para empezar un proyecto, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces, lo que se busca ahora es que se haga como más translacional. Desde el principio, bueno, si tienes conocidos que te puedan ayudar, pero por ejemplo los inversionistas ángeles que pueden estar desde el principio ya en muchos casos empiezan a invertir en etapas incluso más avanzadas. Están, las famosas se llaman family offices que son estas oficinas familiares, suelen ser oficinas de personas que ya tienen muchos negocios, muchos recursos, entonces están buscando dónde invertir, contratan a una persona especialista en eso y están buscando emprendimientos a los que les puedan invertir o lugares en donde puedan invertir su dinero. También hay fundaciones muy grandes que apoyan a nivel tanto nacional como internacional. Lo que se llama filantropía que se les conoce como mecenas científicos y en el área médica hay uno muy interesante que son los grupos de pacientes. Últimamente han estado creciendo grupos de pacientes en enfermedades específicas que se empiezan a juntar normalmente en redes sociales pero ya hay lugares específicos y son grupos que pueden ayudarte a hacer por ejemplo crowdfunding que pueden ayudar también a que puedas hacer las pruebas clínicas más rápido en el caso de temas de salud. Y también en estas grandes corporaciones que están invirtiendo ya desde el principio está también muy interesante porque aquí les digo habla de compañías de biotech pero hay de todo tipo. Entonces en México por ejemplo Bimbo se me ocurre tiene ya una incubadora que está interesada justamente en temas de alimentos pero tú puedes llegar y ser una una pequeña empresa desde distribución que le puedes ayudar a mejorar a Bimbo su sistema de distribución a hacer una empresa de biotecnología donde le digas te voy a ayudar a mejorar tu proceso para hacer pan y Bimbo está invirtiendo en estas empresas entonces hay otros grupos también en México pero lo importante es que estas grandes empresas ya se están abriendo a atraer emprendedores para hacer estos temas de innovación abierta y les invierten a veces desde el inicio desde la idea. Otro reto es que en el caso específico de la biotecnología pero pues depende aquí como como del área es que la regulación viene siendo un arma de doble filo la biotecnología es la industria más regulada del mundo y la biotecnología médica es todavía más regulada que otras entonces aquí vemos un ejemplo en el caso que está aquí es de organismos modificados genéticamente transgénicos alimentos en específico y vemos que alrededor del mundo pues hay lugares donde está totalmente restrictivo como en Europa a lugares donde sí se permite pero se hacen análisis caso por caso etcétera y lugares como México actualmente donde la regulación todavía es muy ambigua es muy general entonces yo me he encontrado con emprendedores que dicen bueno nadie dice que no se puede entonces sí lo hago pero una vez llegan a regular se acaba el negocio entonces una parte que es importante aquí es que siempre hay que estar obviamente ir con las regulaciones pero también hay que participar en la forma en la que se generan estas regulaciones desde el punto de vista científico para que también se permita esta transferencia de tecnología más fácil y acá hay otro ejemplo en el caso de CRISPR que se hizo este análisis en la revista Science después del escándalo de las gemelas que modificaron genéticamente en China entonces vemos que por ejemplo China es un lugar donde es permisivo para este tipo de investigación con edición génica y México también se considera un lugar permisivo pero no es porque haya regulación sino porque no hay regulación entonces como nadie dice que no pues uno piensa que puede hacerlo pero el momento en el que llegue la regulación puede ser mucho más complicado y entonces esto es algo que es importante tomar en cuenta el siguiente reto es que la elección de producto es difícil y también en el caso de biotecnología tienes esa incertidumbre biológica le llamamos que es que precisamente hablábamos hace rato que algo puede salir muy bien en la caja de Petri en el tubo de ensayo pero cuando ya lo quieres escalar y llevar a un rector o llevar a producir en grandes cantidades entonces ya no funciona igual ese es un problema pero en general hablemos sobre la elección del producto aquí mi recomendación es que el enfoque o sea si vemos para hacer un producto necesitas un proceso muy complejo desde el principio necesitas esta investigación de mercado que hablábamos la investigación en la tecnología después viene el desarrollo después viene la fase de producción que se tiene que ir mejorando y al final viene la venta entonces mi recomendación es que el enfoque tiene que ser ya sea en el problema o en la tecnología ¿por qué? que si tú te enfocas en un producto y dices ok tengo este producto y por alguna razón el producto no funciona a la gente no le interesa o no necesita ese producto o llega rápidamente otro producto que te tira tu producto entonces te quedaste sin negocio en cambio cuando tú te enfocas en la tecnología puedes decir ok yo soy experto en no sé este CRISPR lo que decíamos hace rato entonces si no funciona un producto de CRISPR para una cosa más fácilmente lo puedes adaptar para hacer otra distinta entonces no pierdes la inversión no pierdes tanto el tiempo puedes pivotar rápidamente que si te enfocas solo en un producto que no funciona y el otro ese puede ser un enfoque y el otro puede ser enfocarse en el problema en decir ok yo tengo no sé por ejemplo esta enfermedad que quiero ayudar a resolver de alguna forma o alguna parte de esta enfermedad entonces empiezas a generar un producto si ese producto no funciona bueno puedes atacarlo por otro lado y eso también le da certidumbre a los inversionistas y finalmente el el último mito perdón el último reto es que si se requiere un ecosistema emprendedor y que también necesitamos más educación o sea educación desde el punto de vista de los científicos que quieran que quieren emprender que tengan esa cultura de emprendimiento y esa pensar como una inversión y esas habilidades gerenciales desarrollarlas etcétera no dejarlas de lado y del otro lado pues el ecosistema emprendedor que te permita y que tengas espacios este recursos para poder realizar el proyecto entonces aquí este esta información que esta diapositiva es un poco larga pero es es un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo que lo lanzaron hace apenas un par de meses a inicios de año y da un panorama muy general sobre el emprendimiento científico y tecnológico en América Latina pero al final me parece muy interesante retomar estos puntos entonces ellos lo que dicen es que bueno que hay que hacer pues fomentar esta vinculación entre lo que es la investigación con un problema o con el sector productivo de tal forma que desde el inicio pienses los que hacen investigación aplicada a dónde va a ir ese desarrollo el segundo es promover una cultura pro emprendimiento desde profesores investigadores y estudiantes de posgrado principalmente porque son los que suelen ser expertos en las tecnologías entonces que puedan empezar a ver el emprendimiento como una alternativa de carrera y es lo que es el siguiente punto presentarlo como una alternativa de carrera normalmente se habla ah bueno vas a ir en investigación vas a ser académico si te vas a ir a industria pues vas a ser normalmente empleado en industria pero ¿por qué no el emprendimiento se considera una alternativa? después viene fomentar la integración de investigadores con otros sectores entonces lo que hablábamos también un poco al principio decimos que ok hay que empezar a desarrollar estas habilidades gerenciales hay que empezar también a tener una red de contactos pero ¿cómo la voy a hacer si siempre estoy en el mismo ambiente cerrado académico en el que he estado todo el tiempo? entonces buscar cómo se integren desde el emprendedor empresarios inversionistas incubadoras aceleradoras etcétera en mismos lugares revisar revisar estas normativas nacionales que inhiben la participación de los académicos en la creación de empresas como les decía en el caso de México ya hay un cambio en la ley de ciencia y tecnología actual en la que ya se pueden los académicos ya pueden participar en la creación de empresas pero todavía tiene ciertas limitaciones entonces es importante por ejemplo una de las limitaciones que tiene es que sí puede formar parte del equipo fundador pero no puede tienen un tope por ejemplo para las utilidades entonces si tú tienes una empresa muy exitosa y al mismo tiempo eres académico eso genera un conflicto y pues no debería ser así definir normativas de participación de los investigadores en los resultados del licenciamiento de propiedad entonces también decíamos en el caso de propiedad intelectual si el investigador dice bueno yo no estoy interesado en ser parte del equipo fundador pero hay una persona interesada en llevarse la tecnología y comercializarla entonces ¿cómo va a participar hasta ahora normalmente en México casi ese licenciamiento va hacia la institución pero al investigador aunque sea parte de la patente o del modelo industrial o lo que esté protegido es muy difícil que se le tome en cuenta entonces ¿cómo se definen esas normativas? desarrollar cadenas de financiamiento público privadas adecuadas a la realidad de estas empresas que contemple estas distintas etapas entonces las etapas que platicamos que son el nivel de maduración de la tecnología cada una necesita etapa financiamiento distinto entonces las cadenas de financiamiento deben ir desde lo público que viene en la parte de investigación más básica desarrollo en el laboratorio etcétera y cómo pasar esa cadena que sí tenga un vínculo al siguiente al siguiente a la siguiente etapa que sería ahí debería entrar el sector privado pero cómo se genera también un espacio en el que realmente eso pueda suceder que sea benéfico para todos quitar remover las barreras burocráticas que inhiben la creación de este tipo de empresas incluyendo lo que es regulatorio e impositivas en el taso de impuestos en diferentes modelos alrededor del mundo como se promueve la creación de empresas de base científica y tecnológica hay regulaciones específicas para ese tipo de empresas y también generan impuestos distintos a otros tipos de empresas donde que es lo que decíamos al principio si yo en un mes ya puedo empezar a vender pues bueno en un mes puedo empezar a pagar impuestos en este caso si me va a llevar cinco años mantener la empresa empleados etcétera y todavía no lanzó un producto entonces qué pasa con los impuestos entonces eso es un tema muy interesante y finalmente diseñar estrategias que permitan recabar esta información y caracterizar estos emprendimientos en América Latina en México en específico para mejorar estas políticas públicas entonces vimos que mucha información se trae de Estados Unidos de Europa porque no tenemos información de los emprendimientos de base científica en la región entonces es importante empezar a generar ese conocimiento para poder ver qué es lo que necesitan estos emprendimientos y basarnos en aspectos locales y no solo generales como se ha estado haciendo hasta ahora entonces la conclusión para mí es que hay que fortalecer estos tres pilares para poder emprender entonces para el equipo emprendedor es fortalecer esas habilidades y eso tiene que venir desde la persona que quiere emprender pero también desde la cultura alrededor en el caso de academia industria etcétera para estos futuros investigadores realmente ver esta alternativa de carrera y que se les den las herramientas para que lo vean como una alternativa de carrera en el caso de capital pues desarrollar estas cadenas de inversión que incluyan tantos recursos públicos como privados y definir en cada etapa para cada tipo de emprendimiento qué es lo que se necesita y en el caso de la tecnología pues enfocar estos esfuerzos de emprendimiento en en tecnologías o problemas específicos pero nuevamente teniendo muy claro con este tema de el proceso de marketing o de product management dónde van a venir estos ingresos de esta tecnología o de este problema en un futuro y finalmente bueno les dejo acá mi información en mis redes y estoy pendiente aquí no sé si hay alguna pregunta hasta ahora para ti muchas gracias por esta presentación sin duda invaluable información para todos aquellos que tenemos esa inquietud de emprender pero también aquellos que están en ese proceso de preparación de trayectoria académica en el ámbito no solo de la biotecnología sino también de ciencias afines tenemos una pregunta que nos manda Ivette y nos dice excelente charla maestra mi pregunta es existe o imparte usted algún curso que nos oriente para desarrollarnos como jóvenes emprendedores no todavía estamos bueno de hecho estamos empezando un curso pero todavía no lo hemos lanzado de bioemprendimiento como tal que vamos a lanzar en Udemy durante este año la verdad es que todavía no tengo fecha entonces lo que sí pueden hacer pues es seguirme en redes por ejemplo en Facebook o en Twitter y ahí normalmente publico cuando pues no sé cuando me entero de cosas y convocatorias y así entonces cuando el curso esté ya listo y lo lancemos pues seguramente por ahí estaremos haciendo promoción super excelente a ver si nos llegan un poquito más de preguntas a mí yo tengo una una pregunta muy particular y es que parte de tu trayectoria fue precisamente la fundación de micros como como es que llegaste primero a realizar esta idea después hasta llevarlo al punto del mercado si es que se realizó si nos puedas contar tu experiencia personal sí pues sí en mi caso creo que fue como todo de acuerdo a las estadísticas hice yo la maestría en biología molecular en un tema muy específico que era para detección temprana de casos de diabetes pero cuando terminé mi maestría fue como un poco frustrante para mí el saber que pues ese proyecto se quedaba en una tesis y publicamos artículos pero no iba a tener el impacto pues social que yo esperaba entonces de ahí viene la idea primero de empezar un negocio fue muy complejo para mí porque al principio yo dije bueno ok voy a poner un laboratorio pero no sé qué va a hacer no sé no sé no sabía qué vender yo no sabía precisamente yo no tenía ninguna de estas habilidades no tenía idea de nada de marketing ni desarrollo de producto nada y eso lo tuve que ir desarrollando pues con el tiempo y con mucha presión también y entonces bueno pues llegamos a AXA de ahí de AXA pasamos a una aceleradora que se llamaba Numa y en Numa fue donde conocí a muchas personas muchos mentores que me ayudaron mucho para pues avanzar en la empresa rápidamente al final si teníamos un producto en mercado y teníamos otro producto en desarrollo pero al final bueno yo decidí cerrar la empresa y eso fue como una razón más personal porque el equipo justamente otro otro de los puntos es que el equipo de emprendimiento no queríamos en realidad lo mismo con la empresa entonces eso empezó a generar conflictos y por eso es tan importante también pensar que desde el inicio debes definir la empresa hacia dónde va cómo va cómo va a llegar ahí y que todas las personas que estén participando estén conscientes de eso entonces nosotros decidimos yo decidí cerrar y y bueno ahí ahí terminó pero desde entonces he estado trabajando de hecho con muchos otros emprendimientos y empresas de base científica y tecnológica y y pues he aprendido mucho sobre cómo funciona cada uno de dónde viene y estos temas surgen una y otra vez el tema del equipo el tema de la tecnología el tema del capital es lo que siempre surge entonces por eso es tan importante también desde el principio definir esas cosas cómo quién quién va a buscar los recursos por ejemplo quién a quién dónde se van a buscar esos recursos hay personas que prefieren el crédito hay quienes prefieren la inversión privada y quienes prefieren buscar inversión pública entonces cómo va a funcionar eso para la empresa todo eso desde antes de emprender por eso les decía hay un periodo previo al emprendimiento se debería estar preparando ok perfecto tenemos otra pregunta nos pregunta José Enrique Álvarez qué opinas de los biohackers space o de los biohackers la muy interesante pregunta pues justo están en este mundo de la innovación abierta donde pues en realidad como cualquier persona podría empezar a generar innovación en biología o en tecnología a mí me parece que para emprendedores en bio tiene son buenos espacios porque pues tienes acceso normalmente a a un laboratorio al que no tienes acceso y eso puede disminuir el costo hay que ver a a algunos biohackers spaces en Estados Unidos han surgido empresas muy interesantes pero pues también tiene a veces algunas desventajas el hecho justo que no son tan tecnologías tan robustas o no son expertos porque son lugares que están más enfocados como hacia la educación entonces pues tiene ventajas y desventajas a mí me parece en espacios muy interesantes yo creo que debería haber muchos por todos lados en donde haya algunos enfocados a educación y otros enfocados a darle espacio justo a estos interesados en emprendimiento que están desarrollando productos y que no tienen todavía los recursos para generar para tener un laboratorio propio entonces sí están súper interesantes aquí no hay no aquí en Querétaro no 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 sí una importante labor ahí que tenemos los tecnólogos y áreas afines preguntan Pati cuando estamos en la búsqueda de inversión ¿cómo lidiar con el lenguaje científico hacia los inversionistas? pues yo te diría que no no lleves el lenguaje científico a los inversionistas de hecho yo creo que debe ser al revés o sea el científico la persona el emprendedor el que le lleva al inversionista tienes tú que habla el lenguaje de ellos no esperar que ellos hablen tu lenguaje y ellos hablan dos lenguajes uno es las historias o sea reaccionan muy bien a historias a que tú le expliques cómo pasa cómo desarrollaste dónde viene la idea etcétera y la otra pues es como tal el lenguaje de inversión entonces tú debes saber todo o sea eso sí es una parte muy importante educarse sobre los conceptos las herramientas de inversión etcétera y cuando tú llegas con un inversionista pues saber qué tipo de inversionista es en qué invierte cuáles son las herramientas que acostumbra usar por qué para que tú sepas también qué le puedes ofrecer entonces yo les diría pues no llevarlo el lenguaje técnico de entrada cuando empiezas a hacer un pitch o cuando empiezas a tener relación así de inicio con ese inversionista pues no o sea de forma general explicar cuando un inversionista ya está interesado entonces quiere saber más le puedes empezar a explicar ahora sí con un poco el lenguaje técnico pero pensarlo más como algo de divulgación donde usas metáforas analogías y cosas que le permitan entender más fácil aunque no tenga este conocimiento científico normalmente lo que sucede es que si un inversionista sí tiene interés en invertir y ya pasan a una etapa de due diligence entonces ahí trae expertos y te va a traer un experto ya sea en bio ya sea en nano en lo que tú hagas y ya con ese experto pues le vas a poder explicar ahora sí como pues con todo el lenguaje científico que quieras y él le va a decir al inversionista sí, sí sabe sí tiene sentido o no tiene sentido pero intentar convencerlos de que aprendan tu lenguaje es muy difícil ellos ven cientos de proyectos al año entonces no van a aprender el lenguaje de cada uno preguntan también por aquí ¿cómo avanzar en el desarrollo de políticas públicas que incidan de manera positiva en el de emprendimiento? sí eso está bien complicado pues es muy interesante porque la conclusión a la que yo llegué cuando preparé esta presentación es que necesitamos trabajar en esto ¿cómo? pues creo que necesitamos empezar a tener comunidades de bioemprendimiento en México que sean más fuertes empezar a unirnos con casos de éxito que ya hay algunos pequeños todavía poquitos todavía pero ya hay que le pueden dar fuerza y voz y empezar a acercarse pues a las instancias en este caso por ejemplo en el caso de 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 CONACYT de la ley de ciencia y tecnología ahorita ahorita está abierta la convocatoria para participar con ideas y propuestas para la nueva ley está en línea está va a estar abierta en teoría hasta el 30 de abril entonces empezar a participar en esos foros y en las discusiones es importante y si te acercas como comunidad pues es hay más probabilidad de que tomen en cuenta ¿no? pero tienes que acercarte como comunidad y también pues con bases o sea con fundamentos donde ya dices mira o sea en estos países ha funcionado así aquí podría funcionar así por esto por esto por esto ¿no? y es un pues es un proceso cansado o sea es largo nosotros participamos con micros en propuestas de políticas públicas en área de salud y son años y es hablar con un diputado y luego con otro y luego el senador y luego el de acá y ¿sabes? pero sí es importante que se empiece a participar en eso y se empiece a promover la creación de esas políticas públicas porque hasta ahora pues en realidad son casi inexistentes y la gente como decía en la parte de regulación o sea muchos lo hacen porque saben que pues no es legal pero tampoco es ilegal pero sí sería mucho mejor que como comunidades se acerquen nos acerquemos y y tener todos estos fundamentos y para eso necesitas también pues estudiarlo claro siguiente pregunta el panorama actual del papel de las mujeres en emprendimiento ¿cómo andamos aquí ahí? Sí eso está bien interesante no lo puse en esta presentación pero sí es algo que hay que que hay que que darle una presentación completa aparte mira en el caso de mujeres en emprendimiento científico y tecnológico hay un par de reportes muy interesantes que pueden encontrar en WISE lo buscan así en Facebook es WISE que es una asociación que se dedica a a investigar y a promover a las mujeres en STEM pero tienen específicamente un un reporte sobre mujeres en América Latina emprendiendo en ciencia y tecnología entonces está muy interesante ¿qué es? ¿qué sabemos? pues que en ciencia y tecnología en emprendimiento menos del 20% de los fundadores son mujeres entonces hay muy poquitas todavía que menos del 10% de la inversión se va a equipos fundadores de mujeres entonces estamos todavía menos representadas ahí y que menos del 10% de las de los inversionistas son mujeres también entonces también estamos muy poco representadas ahí ¿qué cosas positivas se saben? bueno se sabe que cada vez bueno que los emprendimientos más bien en donde hay mujeres en el equipo fundador normalmente son más exitosos y los inversionistas están empezando a darse cuenta de esto normalmente tienen mejores retornos de inversión y más rápido que las mujeres tienen suelen tener habilidades administrativas o desarrollarlas más rápido y entonces esto esto es muy interesante porque esto lo que nos dice es que bueno hay que que incluir mujeres en los equipos fundadores y hay que buscar la forma de que también haya espacios de inversión más interesados y más este pues ¿cuál sería la palabra? como como más dinámicos para para mujeres y listo perfecto para ti pues muchas gracias creo que esa sería la última pregunta si tienen alguna alguna duda inquietud particular pues bueno ya tienen el contacto personal de de pati pueden acercarse a ella y pues con todo gusto pues bueno entonces estamos por culminado el webinar de día de hoy esperemos que hayan resolvido algunas dudas pero que también les hayamos dejado muchísimas otras para que pues tengamos acción en este campo entre emprendimiento ciencia pues es todo un mundo de labores y aprovecho para invitarles a que el día de mañana en punto de las 12 del día de la tarde se sumen al al programa de Radio CACYO donde estaremos hablando de ciberseguridad con el ingeniero José Luis invitado especial pues muchísimas gracias para ti y es un placer tenerte y y que puedas también participar en pro de la divulgación de la ciencia gracias a todos gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias a todos